¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la libroteca de Sarri. Hoy, como podéis ver en el título del vídeo, os voy a hablar de las 15 mejores lecturas que he tenido durante el 2023. Los que veáis mis vlogs de lecturas mensuales ya os haréis una idea de por dónde van los tiros. Pero aún así voy a intentar darle una vuelta al vídeo clasificando en un ranking estas mejores lecturas para que, aunque os suenen todas estas obras, pueda aportaros nuevos detalles sobre ellas que os lleven definitivamente a querer leerlas durante el 2024. Como podéis ver, en el ranking he hecho 5 divisiones de mayor objetividad a menor objetividad. Desde todo el mundo debería leerlo. A, puede que solo me guste a mí de esta forma, puedo concretar aún más mi recomendación. Ya sabéis que todas estas obras me han gustado, pero intentando pensar más allá, puedo deciros si creo que a vosotros os van a gustar o no. Sacad bolígrafo y papel porque estoy segura de que vais a salir de aquí con una o dos obras, por lo menos, que necesitaríais leer más pronto que tarde. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Patria. El autor sitúa la trama en Euskadi, tras el anuncio del alto el fuego de la banda terrorista ETA. Aramburu, el autor, presenta a dos familias sin apellidos. Son anónimas, que hace años fueron amigas, pero que ahora mantienen todos sus puentes rotos. La razón, el terrorismo de ETA. El chato fue asesinado a las puertas de su casa y tanto su viuda Vitori como sus hijos Xavier y Nerea viven una vida completamente diferente desde entonces. El chato se resistía y se negaba a abandonar su casa, aunque recibía cartas de la banda terrorista en las que se le pedía el pago del impuesto revolucionario. En la otra familia nos encontramos con Hoshian, que era íntimo amigo del chato. Las dos familias son íntimas hasta que José Mari va un paso más allá en el mundo a Bertsale y entra a formar parte de la banda terrorista ETA. Y así el terrorismo provoca que las relaciones entre las dos familias se rompan. Pero cuando ETA declara el alto el fuego definitivo, Vitori, la viuda del chato, decide volver a su pueblo y desata un efecto dominó que acaba por afectar a los miembros de ambas familias. ¿Qué la hace especial? Bueno, muestra una época muy controvertida de la historia de España desde todos los puntos de vista posibles. Es una pura muestra de empatía y de reflexión profunda. Está escrita con un estilo exquisito y cualquiera que se digne hablar de esta época y situación, yo creo que debería haber leído esta obra antes. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Creo que es una obra que todo el mundo debería leer, un clásico actual, una obra que creará una herida en tu corazón que poco a poco cicatrizará a lo largo de la lectura. Así que la voy a clasificar en todo el mundo debería leerlo. Trenbala. La trama, como no, se desarrolla en un trenbala, en el que vais a leer increíbles escenas de acción. Tendremos sicarios cometiendo asesinatos de mil y una novedosas formas. Y también una maleta que se cobrará unas cuantas vidas. Nos adentramos en un puzzle de alto voltaje, un juego de caza del gato y el ratón, un viaje sin escalas en un tren infernal con un destino incierto. Es una enérgica y frenética trama que recuerda el mejor cine policíaco, con múltiples puntos de vista que van y vienen en el tiempo para brindarnos una historia sólidamente entretenida. Pero bueno, quiero dejaros claro que no es una novela simplemente entretenida, es también inteligente, gracias a sus inmejorables diálogos. Conoceremos sicarios cuyos pasos creemos saber hacia dónde se dirigen y de eso nada. Preparaos para sorprenderos porque os van a dejar completamente asombrados. ¿Qué es lo que hace especial a esta obra? Con esta obra te adentras en una historia trepidante, con mucha acción y grandes dosis de comedia, que te harán olvidarte de todo aquello que puedas estar viviendo en tu vida. Porque pasan tantas cosas y de forma tan rápida y con tanta intriga que te costará dejar de leer para seguir con tus obligaciones, tus pensamientos, tu rutina. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Quizás la relectura de esta obra no le haga ningún bien, ya que uno de sus atractivos es lo inesperado de la resolución de los conflictos que se plantean. Así que voy a clasificarla en quizá si lo leyera en otra época de mi vida no me gustaría. American Gods Días antes de salir de la cárcel, la mujer de sombra Moon, Laura, muere en un misterioso accidente de coche. Aturdido por el dolor, Sombra vuelve a casa. En el avión se encontrará con un enigmático señor Wednesday, que dice ser un refugiado de guerra antigua, un dios y también el rey de América. Y así juntos se embarcarán en un extraño viaje a través de los Estados Unidos, mientras una tormenta de dimensiones épicas amenaza con desencadenarse. ¿Qué es lo que hace especial a esta obra? Bueno, American Gods es a grandes rasgos una road movie que cuenta la historia de una lucha entre los dioses antiguos y los dioses modernos. Y ya eso me parece totalmente novedoso. ¿Cómo la ha clasificado dentro del ranking de mejores lecturas del año? Me gustó muchísimo, pero sé que puede no ser para todo el mundo. El final no es todo lo redondo que muchos lectores buscan y además incluye muchas escenas sexuales que algunos podrían parecerles innecesarias. La voy a incluir, por tanto, en me gustó, pero no es para todo el mundo. La casa en el mar más azul. Esta novela nos cuenta la historia de Linus Baker, un supervisor de orfanatos de niños mágicos. Sé que os he hablado de esta obra muchísimo, pero bueno. La magia existe en este mundo, pero es temida y odiada y por ello los niños mágicos tienen que ser internados en diferentes orfanatos donde se supervisan todos sus movimientos hasta que son adultos. La función de Linus es asegurarse de que los niños son tratados adecuadamente y que no molestan o causan problemas a sus compañeros. Es de los mejores en su cargo, lo que llama la atención de sus superiores, que le encomiendan una tarea muy especial. Investigar el único orfanato clasificado con el nivel 4 de secretismo y asegurarse de que todo funciona adecuadamente. ¿Qué es lo que la hace especial? Esta obra, además de introducirnos en un mundo que se parece muchísimo al nuestro, pero en realidad es completamente diferente, es una novela que calienta lo más profundo del corazón y nos recuerda lo importante que es, pese a los problemas que puedas tener, seguir siendo humanos y empáticos. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Voy a clasificarla en puede que solo me guste a mí, porque aunque sé que le ha gustado a mucha gente, quizás subjetivamente no es una gran obra, solo es que a mí me tocó el corazón y no puedo desligarme de lo que me hizo sentir. Hex. Nos encontramos con Black Spring, una tranquila población estadounidense que en apariencia lleva una vida normal. En el siglo XVII, una ciudadana llamada Catherine Van Wheeler fue acusada de brujería. Se creyó que había resucitado a su pequeño hijo de entre los muertos y de manera clásica y puritana fue enviada al infierno. Sin embargo, en vez de llegar a ese horrible lugar, Catherine se levantó y continuó vagando por el pueblo, murmurando maldiciones a todo aquel que pudiera escucharla. Así que no se sabe muy bien cómo, la gente del pueblo la atrapó, le cosieron los ojos y la boca y aún a día de hoy deambula por la ciudad susurrando muerte por esas rendijas de carne, que son las comisuras de sus labios. Los habitantes de Black Spring se han acostumbrado a su presencia. Es una zona en donde sus fundadores impusieron una especie de cuarentena silenciosa para que tal historia no se conociera más allá de sus fronteras. Pero claro, ahora, cuatro siglos más tarde, con un mundo totalmente cambiado desde que Catherine comenzó su andadura espectral, los pueblerinos siguen la actividad de Catherine con un sistema de vigilancia de alta tecnología y todo un equipo dedicado a borrar pruebas para miradas indiscretas. ¿Qué la hace tan especial? Es una obra, para mí, imperdible. Y para todos aquellos amantes del terror de lo cotidiano, también. Puedes llegar a ella si buscas una novela que te dé auténtico pavor y que no tenga el desarrollo y la conclusión de la mayoría de las obras de este estilo. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? La voy a clasificar en me gustó, pero no es para todo el mundo, porque creo que el terror no es fácilmente recomendable a todo tipo de lectores. Además, se tratan temas muy cruentos, con cierta facilidad, y puede que las personas más sensibles puedan llegar a aborrecerla. Grupo de apoyo para Final Girls. Se conoce como Final Girl a la última chica que queda con vida en una película de miedo. Arianne, Julia, Marilyn, Heather, Danny y Lynette lo son, y desde hace años asisten a la terapia de grupo de la doctora Elliot para intentar superar su espantoso pasado. Y justo, 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 cuando Heather sugiere no acudir más a las reuniones, Arianne aparece asesinada y un tiroteo en la casa de Lynette por poco acaba con ella y con Julia, que justo estaba de visita. De repente, el pasado vuelve y resucita con ello las peores pesadillas de las Final Girls, que vuelven a hacerse muy reales. Pese a los problemas de confianza que sufre, Lynette está decidida a poner fin a la amenaza que pesa sobre sus amigas, aunque para ello tenga que dejarse la vida. Y es que, como ya he dicho muchas veces, los monstruos matan a las mujeres y al público, le parece divertido, pero ella ya se ha cansado de ser una víctima. ¿Qué la hace especial? En esta obra se habla de personas que lo han pasado tremendamente mal. Parece que se han recuperado y de repente vuelven sus peores pesadillas a intentar volver a dejarlas en el fango. Pese a todo, descubrimos cómo nunca hay que perder la esperanza y seguir insistiendo en lo que creemos y valoramos. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Yo creo que solo puedo decir que a mí me encantó. Es una obra con mucha acción, sangre y violencia gratuita, pero creo que está tan bien llevada que, pues eso, solo os puedo decir que a mí me encantó y que me pareció una gran obra. El giro final me gustó mucho y es una novela que siempre recordaré con cariño. El secreto de Donna Tartt. Esta obra está protagonizada por un joven estudiante llamado Richard Pappen. El chico acaba de llegar de California a una universidad de Nueva Inglaterra y un grupo de estudiantes sin escrúpulos liderado por un profesor de lenguas clásicas lo acogen con muchísimo cariño. Los días transcurren con ligereza citando a los clásicos, riendo, bebeando y tomando pastillas. Hasta que un trágico suceso pone patas arriba su realidad. ¿Qué le hace tan especial? Bueno, pues que pocos libros empiezan contando el crimen que va a constituir el grueso de la historia y desvelando quién es el asesino o los asesinos. En este caso yo os digo que los asesinos, siendo uno de ellos el propio narrador Richard Pappen, un joven que, como yo os he dicho, ha salido de California tratando de escapar de un futuro trabajando en la gasolinera de su padre. Y ya os digo, todo esto no es spoiler porque se comenta en la primera página del libro prácticamente. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Voy a clasificar esta obra en me gustó pero no es para todo el mundo porque realmente es un thriller en el que no pasa nada pero en el que a la vez pasa de todo moralmente hablando. Tiene una segunda parte lenta que sé que a muchos no les gusta y creo que si los dilemas morales que se plantean en ella no te atrapan profundamente puede que sea una obra que te deje un poquito frío al final. El cuarto mono. El cuarto mono, tal y como se nos relata casi al comienzo de la novela, es un asesino en serie que lleva ya varias víctimas siguiendo el mismo modus operandi. Secuestra, envía una oreja, días después los ojos, posteriormente la lengua y finalmente mata a sus víctimas y las abandona en algún lugar. Este asesino no busca el dinero. No hay manera de salvar a sus víctimas más allá de la desesperación de la policía por encontrarlas antes de que aparezca el cadáver. Tengo que decir que esta temática no me sorprendió. Son muchas las novelas que he leído con este patrón. En cambio, en este caso, parece que el libro tiene una vuelta de tuerca más ya que también en las páginas iniciales, el que parece ser el cuarto mono y por lo tanto autor de tanta muerte, ha sido atropellado por un autobús cuando se dirigía a enviar una de esas maravillosas cajitas con regalo. ¿Ha sido realmente atropellado? ¿Se ha suicidado? ¿Es su propia muerte un escenario totalmente preparado y listo para dar un mensaje a la policía? Y sobre todo, lo más importante, ¿dónde está escondida su última víctima? ¿Van a poder salvarla? ¿Qué la hace tan especial? Se trata de un thriller maravillosamente creado que te atrapa desde el principio y hace que olvides lo que realmente puede llegar a estar pasando por tu mente. Es tan adictivo y está tan bien creado que estoy segura de que querrás leerte la trilogía entera con sus dos siguientes partes, tituladas La quinta víctima y La sexta trampa. ¿Cómo la clasifico yo dentro del ranking de mejores lecturas del año? Yo solo puedo decir que a mí me encantó. Sé que hay muchas personas que la tachan de poco verosímil, pero a mí me atrapó y no me dejó insatisfecha para nada. Así que solo puedo decir eso. Si tienes los mismos gustos lectores que yo, dale una oportunidad. El héroe de las eras, de Brandon Sanderson. Como es una tercera parte no me voy a meter en mucha confundia en el argumento, pero bueno. Brandon Sanderson cierra con este volumen su trepidante trilogía de Nacidos de la Bruma sin dejar ningún fleco colgando. El increíble mundo de cenizas, brumas y alomancia que el escritor americano ha ido desarrollando en los dos libros anteriores, El Imperio Final y El Pozo de la Ascensión, se cierra aquí con asombrosa perfección, encajando con sumo cuidado a absolutamente todos los detalles. Desde luego queda bastante patente para cualquier lector medianamente atento que Brandon Sanderson tenía la historia muy clara en su cabeza y nos ha ido dejando multitud de pistas por el camino, aunque la mayoría de ellas nos hayan pasado prácticamente desapercibidas. ¿Qué la hace tan especial? Bueno, pues es la tercera parte de una saga súper conocida y leída que ha tenido una acogida brutal por la gran mayoría de los amantes de la literatura de fantasía. Y la verdad es que critica muchos temas de actualidad de forma velada y creo que el enfoque que presenta es una gran lección de humanidad para la sociedad del momento. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas de en año? En mi opinión es una saga que todo el mundo debería leer para reflexionar sobre temas importantes que la fantasía acerca de forma prácticamente inocente sin que te des cuenta para dejar una profunda huella en nuestra conciencia. Yo la clasifico en todo el mundo debería leerlo. El café de las leyendas. En esta novela, Viv es una horca que ha vivido toda su vida luchando por otros y haciendo trabajos poco éticos. Y la verdad es que ella está cansadísima. Así que decide retirarse a la comodidad de Zul, una de las ciudades más cosmopolitas de su mundo donde puede empezar de nuevo. Su plan es instalarse en la ciudad para poner una cafetería. Todo parece ir bien, salvo por el hecho de que nadie sabe qué es el café más que ella y los gnomos. Así que tendrá que hacer una gran campaña de publicidad para que la gente se sienta atraída por este brebaje oscuro y amargo. Sin embargo, no todo es publicidad, montar un negocio y hacer una nueva vida por sí misma, ya que nuevas fuerzas enemigas tratarán de devolverla a un pasado que ella pretende dejar completamente atrás para siempre. ¿Qué la hace tan especial? Esta obra me parece ideal para aquellas personas que quieran cambiar su vida radicalmente pero no se atrevan. Al final, abrir un nuevo negocio, dejar la estabilidad de un trabajo y luchar por tu sueño o atreverte a abandonar algo que has hecho toda la vida pero que ahora sientes que no te hace feliz son acciones muy valientes para las que necesitamos un extra de motivación. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Voy a clasificarla en puede que solo me guste a mí porque aunque sé que le ha gustado a mucha gente, también puedo llegar a entender objetivamente que no es una gran obra. Solo es que a mí me tocó muchísimo el corazón y de verdad me quedé con una sensación maravillosa de esperanza en la humanidad después de leerla. Todos quieren a Daisy Jones. Esta novela es contada en formato de entrevista en la que Daisy Jones y miembros del grupo llamado The Six narran todo lo que llevó a la creación de lo que se conocería como Daisy Jones and the Six. Hasta su ruptura, claro. Un grupo cuya vida fue como una estrella fugaz, brillante pero muy corta. Y creo que este formato es simplemente perfecto porque hace todo muchísimo más personal y real. Pero tampoco lo hace incómodo ni tedioso como sería si lo leyeras todo desde un formato convencional. Sin mencionar, claro, que te da diferentes puntos de vista de una misma situación y sobre cómo cada evento tiene diferentes perspectivas. También este formato de cierta manera pinta todo con más optimismo porque si ellos te están contando sus historias sabes que al final lograron superar muchas de las cosas que se te están narrando. ¿Qué es lo que la hace especial? He elegido esta obra porque creo que puede hacernos tomar constancia y perspectiva de nuestros propios problemas. Se nos presentan vidas muy complicadas y pese a ello los personajes han ido superando cada uno de esos baches. Además nos puede hacer olvidar nuestra propia vida ya que al final la lectura nos ayuda a ver las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Sé que objetivamente no es una gran obra con respecto a calidad literaria. Pero sí que es cierto que te lleva de la mano por la trama y te la lees casi sin darte cuenta. A mí me atrapó desde el principio y me hizo pasar grandes momentos. Pero quizá en una relectura perdería frescura y sorpresa. Por eso la voy a clasificar en quizá si la leyera en otra época de mi vida no me gustaría. Martes con mi viejo profesor. El profesor Maurice Schwarz siempre se había preocupado con enseñar a sus alumnos de sociología el dejar de lado los convencionalismos de nuestra sociedad y perseguir sus verdaderos sueños. Aunque no es hasta que le diagnostican ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa y totalmente letal que aprende a valorar de verdad los pequeños placeres de la vida. Como por ejemplo pasear por el parque en un día soleado, bailar al son de la música o pararse en la calle mientras cae la lluvia. Por esta razón Morrie decide no lamentarse por su enfermedad y da la última asignatura de su vida. Intenta comunicar a todo aquel que quiera escucharles los valores esenciales para ser feliz y sentirse a gusto. Y todos ellos distan mucho de la popularidad, la política o el beneficio económico. ¿Qué hace tan especial esta obra? Pues es que se me pone hasta la piel de gallina. Está basada en una historia real, siendo el protagonista del profesor, del autor de la propia obra. Y así en él, el autor recibe las mejores lecciones de su vida de su antiguo profesor Maurice Schwarz que en el tránsito hacia su muerte se muestra como un maestro existencial. Este libro que ha cautivado a millones de personas narra los acontecimientos del presente intercalados con los recuerdos del ayer del viejo profesor. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Bueno, creo que no sorprenderá cuando os diga que en mi opinión es una obra que todo el mundo debería leer. Un imperdible para todo aquel interesado en el camino hacia la propia felicidad. Una obra existencial que no te dejará indiferente. Y que, estoy segura, podréis llegar a recomendar a todo aquel al que améis. Así que la voy a clasificar en todo el mundo debería leerlo. Mindfulness para asesinos. Bjorn Diemel es un abogado al que su mujer obliga, si es que quiere que su matrimonio siga adelante, a asistir a un curso de mindfulness para que su vida laboral, cada vez más estresante, no afecte a su vida como pareja ni a la relación con su hija. Normal que el pobre Bjorn esté estresado, pues en el bufete para el que trabaja nunca ascenderá ni llegará a socio, ya que sus clientes son muy poco prestigiosos por mucho dinero que paguen. Y es que es lo que tiene trabajar para gente del crimen a la que blanquea dinero y, bueno, otros asuntos. Por ello, decide acudir y apuntarse a este curso de mindfulness sin saber que va a cambiarle completamente la vida. ¿Qué la hace especial? Es un thriller completamente cómico que a ratos me calentó el corazón con las risoteras que se me escapaban por la parodia que hace el mindfulness y a ratos me hizo plantearme qué límites estamos dispuestos a cruzar los seres humanos cuando nos empeñamos en llevar un estilo de vida totalmente radical. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Soy bastante consciente de que puede ser que solo me guste a mí, porque trata temas que me interesan de forma incondicional, como el misterio, la paternidad, el crimen organizado y la parodia. Es una obra que no destaca en especial por su desarrollo ni su forma, pero que a mí siempre me pondrá una sonrisa en la boca al escuchar su título. La novena casa. En la novena casa, ubicada en Yale, una institución muy antigua en estándares estadounidenses, no existe un futuro que no esté cimentado en unas normas y destinos grabados en piedra desde el pasado. No es que todo el libro sea triste y dramático, pero incluso en los momentos en los que las cosas van bien, sigue habiendo una sensación de melancolía. Pero ese ambiente lo contrarresta un poquito la personalidad y vestuario inconformista de la protagonista, Alex, una chica que viste de negro y no termina de encontrar su lugar en este mundo de tradiciones, elitismo y gente muy pudiente. Durante la lectura, sobre todo siguiéndola a ella, prima un sentimiento de querer romper puertas y matar a gente que, pese a la trama y el ambiente, se disfruta mucho. ¿Qué la hace especial? Al principio nos encontramos bastante perdidos, al menos en mi caso, sin saber qué está ocurriendo o cómo funciona todo lo relacionado con las sociedades secretas en Yale. Tiene un inicio bastante lento, sobre todo porque es que al principio asienta muy bien la base de este mundo e intenta crear muy buenos y profundos personajes. Los personajes son más maduros que los de otros libros de la autora y tienen que hacer frente a realidades muy crudas. Aún así, hay que admitir que una vez transcurridos varios capítulos, la cosa se pone más interesante y se nos va dando bastante información. Además, la parte final del libro es bastante adictiva. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Se trata de una obra que no es para todo el mundo. Al principio no te enteras de nada y su desarrollo es un poquitito lento. Además, posee bastante violencia que puede echar para atrás a muchos lectores. Sin embargo, posee calidad literaria en su forma y estructura. Por eso, la voy a clasificar en quizás si la leyera en otra época de mi vida, no me gustaría. Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada. La novela arranca con una Angela Merkel recién jubilada que se ha instalado con su marido y su guardaespaldas en un idílico pueblecito del interior de Alemania. Su marido le ha regalado un perrito para que venza su miedo a estos animales y parece que ha resultado porque Putin, así se llama el perro, le parece adorable. La mujer no sabe si dedicarse a la repostería, intentar hacer amigas o en qué pasar todo el tiempo libre. Pero pronto aparece un noble del pueblo muerto y, aunque la policía local cree que es un suicidio, ella está convencida de que es un asesinato y decide ocupar su tiempo en la resolución del caso. ¿Qué la hace especial? Es un encanto de novela. Te enamoras de todos los personajes, las canciller, su fantástico marido, al que llama bizcochito, Putin, al que llama su conejito lindo y Mike, el pobre guardaespaldas, al que intenta dar esquinazo constantemente. Realmente es perfecto para cuando necesitas que una obra te caliente el corazoncito. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? Simplemente la voy a clasificar en me encantó porque es una valoración muy personal. Este libro llegó a mi vida en el momento preciso y siempre se lo recomiendo a aquellas personas que sé que tienen la suficiente sensibilidad como para poder apreciarlo. Pero no puedo decir que todo el mundo debería leerlo o que quizá en otro momento de mi vida podría no gustarme bien. Porque no conozco los gustos de todos y porque estoy segura de que lo lea cuando lo lea seguirá sacándome una sonrisa. Y vamos con un extra, una obra en el número 16, El Flautista. Añado esta obra extra porque en realidad no es un libro, ni siquiera es un audiolibro, ya que se trata de una ficción sonora que escuché a través de la plataforma naranja de audiolibros y podcast. ¿Que por qué no digo el nombre de esta plataforma naranja? Porque yo aquí no vuelvo a decir nombres hasta que me patrocinen. La considera un extra que se encuentra a medio camino entre un arte y otro. Han pasado 12 semanas desde que Paula Bayer, inspectora de la policía de 3D, viajó hasta la pequeña localidad de Freidorf para investigar las misteriosas desapariciones de varios adolescentes. Ahora está sentada frente al psicólogo encargado de determinar si dice la verdad sobre el caso o si, por el contrario, debe ser apartada del servicio de forma indefinida. Según ella, el secuestrador se lleva a los chicos para recrear la fábula del flautista de Amelín. Pero sus compañeros, en cambio, creen que Paula persigue algo que no existe y que está poniendo en riesgo la investigación. Para atrapar al criminal deberá convencer al psicólogo de que su versión de los hechos es cierta. Pero cuanto más habla con él, más duda de sí misma. ¿Qué la hace especial? Fue una obra que me pilló por sorpresa porque no me esperaba nada de ella y sin embargo me aportó muchísima intriga, adicción y un final al nivel de las expectativas. ¿Cómo la clasifico dentro del ranking de mejores lecturas del año? La voy a clasificar en quizá si la leyera en otra época de mi vida no me gustaría. Considero que el punto fuerte de esta obra son los giros de trama, así como la maravillosa interpretación de la actriz principal. Pero quizá, ya sabiendo lo que sucede, puede que no me sorprendiera tanto como debería y parte de su encanto se desvaneciera. Y estas son mis 15 mejores lecturas del 2023 más un plus. Espero haberos dado muchas ganas de leer alguna de ellas. Aprovecho este vídeo para dar las gracias a todos los que estáis ahí semanalmente apoyando los vídeos, comentando, participando y dándome muchísimo amor. Valoro mucho vuestras muestras de cariño y quiero repetiros algo que ya sabéis, esto sin vosotros no sería posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si has leído estas obras y qué te han parecido. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Si no quieres perderte más contenido de lectura, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! Pasa este libro... Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré. Suscríbete. ¡Hasta también! Y dale a like